Arriba por favor Lo que pasará hoy Por favor Lo que pasará, yo te dejo ahí lo que dejará Arriba, arriba Este secreto Este secreto que tienes conmigo Sin más preámbulo, debo decir Primero, ella fue Bájame un poquito, maestro Primero, ella fue la primera persona Que cuando recibí la llamada Con todas fueras de bromas Cuando recibí la llamada y me dijo Andrés No, no, no me dijo Andrés Amor No, no, amor no Esposo mío Quiero cantarle A todas A todos los papás Que están en estos momentos En los hospitales En las clínicas A todos los padres que están padeciendo De esta enfermedad O cualquier de otra enfermedad Le dije Que gran idea Y le digo Quiero cantarle A los papás del ejército A los papás policías A los papás Que se la buscan El problema de Eva Era que Cómo están pasando Los padres Que llevan Un pan de comida A sus casas Con una pandemia De 97 días A esos papás Quiero cantarles Con mucho amor Le dije Gran idea Espectacular Y Conservando la distancia Con mis músicos De dos metros Cada uno Conservando la distancia Con el amor del mundo Feliz día papás Eva y John La más grande del Perú Está acá Cada domingo A las 12 Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría Y mi tristeza Reinarás En el altar Del alma mía Al partirme Dejarás Tus agonías De la casa De la casa que sin ti Quedó muy triste Nadie ocupara el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupara el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo A las 12 Saldré a la ventana Para esperarte Como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que espera Tus pasos Buscando mis brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol Y de la mañana Te llorarán las campanas Cada domingo A las 12 Después Después de la misa Se irá el sol De la mañana Y llorarán las campanas Cada domingo A las 12 Después Después de la misa Cada domingo A las 12 Después Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Yo te aplaudo Extraordinaria Eva y John Cantándole a los padres En su día Y ahora Y ahora Como vamos a Normalmente Nos abrazamos Nos damos pico Ahí está un metro Y los músicos Conservando la distancia Dos metros quince Cada uno Estoy de verdad Y fuera de bromas Estoy muy agradecida Por la Oportunidad Que me Brinda Andrés Porque No es fácil Hacer A veces Lo que uno quiere Yo Yo no tengo Dinero Como para Para poder Sanar a mi país Me gustaría ser Recontra millonaria Y poder hacerme cargo De todos Pero lamentablemente No se puede Y nosotros Como artistas Vamos a demorar Como un año Para recuperarnos Ahora estoy Muy contenta Gracias a ti Andrés Estoy muy feliz Gracias a A estas cámaras Maravillosas Porque después De mucho tiempo Me he encontrado Me he reencontrado Con mi gente Y no los puedo Abrazar Ni besar Pero ellos saben Lo mucho que les agradezco Y lo mucho que los quiero Que los respeto Y por ser El día del padre Mañana En verdad Estoy muy preocupada Los doctores Enfermeros Todos los que Están comprometidos Con este Con este virus Deseo de corazón Que Todo mejore Pronto Y lamento mucho Tantas pérdidas humanas Las lamento De todo corazón Y estoy con el Estoy Con el padre Que tiene que salir A diario Porque no hay otra cosa Que hacer No se puede hacer Otra cosa Hay que salir Para poder alimentar A la familia Entonces Hay que Tener solidaridad Y por favor No hay necesidad De que las cámaras Te sigan No Así En interno En anónimo Es lo mejor Tienes que dar Tienes que dar Y dar Y dar Y entregar Este es el momento Que se sane pronto Mi Perú Y el mundo Como siempre lo digo Mi amor precioso Gracias por venir Sabes cuánto te amo Cuánto te respeto Olvídate Olvídate Ahorita por ejemplo Estoy feliz No solo porque has venido Sino feliz porque Ernesto Pimentel Nos está viendo Y le duele tanto Que estés acá conmigo Puedo tomar un vasito Con agua Perdón Ah este es tu agüita Obvio Un vasito por favor Para que me invites Gracias Porque da vida Regálame un poquito De mi agua Es que los dos Tomamos la misma agua Vida nada más Que no puedo Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Salud con agua Vida Mi vida Salud con agua Vida 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 Viva La vida Que viva la vida Salud Puedes saludar por favor Ernesto Pimentel Que le duele tanto Que hayas venido A mi programa No seas así Déjalo tranquilo A mi Ernesto A quien amas más A mí o Ernesto Dímelo ahorita Porque yo Francisco A su hijo Salud con agua Vida Arroz Con con Colón Toma Arroz 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 con colón con su virtud de ollita nomás. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Yo vengo de la limpiada, me voy para una guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy para una guaná. Me voy a ver a mi zambo, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi zambo, me lo ha dicho don José. Que esta cosita buena no se debe de perder. Que esta cosita buena no se debe de perder. Arroz con colón con su virtud de ollita nomás. Arroz con colón con su virtud de ollita nomás. Arroz con colón con su virtud de ollita nomás. Arroz con colón con su virtud de ollita nomás. Oji ita nomás con su virtud de ollita nomás. Oji Itanoma, consumituto Itanoma Buen día, doña Francisca, ya me voy a retirar Cuando me vea de ganchete, ya verá, usted ya verá Cuando me vea de brazo del negrito Nicolás Se va a tomar su cañazo, ya verá, usted ya verá Se va a tomar su cañazo, ya verá, usted ya verá Arroz con cocolo, consumituto Itanoma Arroz con cocolo, consumituto Itanoma Oji Itanoma, consumituto Itanoma Extraordinaria Eva y John cantándole a los padres en su día En Porque Hoy es Sábado con Andrés Eva permíteme por favor saludar y agradecerle a los músicos Gracias por venir, sé el esfuerzo grande que han hecho para poder cumplir con todos esos papás Puedes nombrar a uno por uno mi amor bello Está Edu Campos, percusión Edu que ya tiene como 45 años El de acá, miren Él es menor de edad pero ya es papá Pero escucha, has terminado el colegio hijito Él debe estar en cuarto de primaria, en cuarto de media En la tercera generación de Ronaldo Campos Obvio, yo lo sé, tiene 16 años ¿De qué edad acá? Pues no parece, tiene cara de bebé En la guitarra está Edi Sánchez Ya Edi ya está ya Claro, ya está más señor Ya sabes en los coros y acompañándome siempre, Yula Pumarada Mi engreída, Yula Pumarada En el bajo, completamente color serio Mariano Lee Y en el piano y dirección está El pianista Mopsito Lama Con su piano blanco de cola Que le he comprado Verdad, su piano blanco de cola Un saludo para Miguel, es que todo del País TV Miguel Sánchez que está en Nueva York Así que saludos de su hijo Ricardo y Héctor Sánchez Para mis cuatro novias Para Ahora voy a saludar Oye, una cosa Perdón, perdón público ¿Qué es eso de De lo de Carmen De la clínica San Gabriel Carmen No Un ratito, voy a hablar para acá Porque ella me Carmencita, amor de mi vida ¿Cómo estás? Ella es Carmen De la clínica San Gabriel Di el número El número Di el El nombre completo Carmen nomás Ella es Carmen Y ella es la directora De la clínica San Gabriel Recién hemos empezado Una relación Ya Entonces yo voy a hablar Con el ¿Con quién? Con el más más ¿Con Amador? Claro Me voy para San Pablo Que tú sabes que yo soy cliente En la San Pablo Ok Así es de peor No, Carmencita En verdad, muchas gracias Muchas gracias por todo Yo te voy a decir Es que todo el país Está conectado En este instante Quiero decirle a todos los padres Feliz 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 Un beso para mi amor Rincón Que me está viendo A todas saludo yo ¿No? ¿Quién? Son novias De Instagram No te digo a ella Chicos Una gran noticia Tomen lapicero y papel Tomen lapicero y papel Ahí dice en el banner Eva Yon ¡Ajá! Prepara para ofrecer Un concierto Con amor y fe Por mi Perú Así se llama Con amor y fe Por mi Perú Tomen nota Su primer concierto online ¿Te imaginas? Va a cantar todo Concierto total Con toda la banda completa Eso sí Grábenselo Con sala vacía ¿Te imaginas? Un concierto con nuestra Eva Yon Gran idea Me encanta que lo hagas así Un concierto como jamás lo has visto Con todos los músicos Conservando totalmente la distancia Es Va a ser en el peruano japonés Si no me equivoco Está anunciado Tú sigue tomando A mí también un poquito de agüita Salud Respetándola Aquí hablo así bastante Cuatro horas hablo Amor Me encanta que hagas ese concierto En el peruano japonés Empiecen por favor Va a ser online ¿Se imagina un concierto? De la reina Imagínate ¿Ah? En el streaming Con el Con el Con el Rendirá homenaje El streaming ¿Cómo es? Streaming Streaming Nice totalmente ¿Ah? Que rendirá homenaje A la patria Estará disponible En todas las plataformas Teleticket Play 28 de julio Ya saben ¿Ah? En Teleticket Play El 28 de julio Un gran Impresionante Eva Todos sus músicos Completos A sala vacía Pero 500 toneladas De luces y sonidos Te imaginas ¿No? A todo dar Pantalla gigante Todo Concierto en vivo Así Pero online Estoy bien Es así Estás perfectamente bien Mi amor Y a pesar de que ese día Yo voy a cantar A la patria También voy a estar Muy triste ¿Por qué mi vida? Porque está el teatro vacío Pero Voy a tratar de compensar Con el público Que nos vea ese día Ahora Es fuerte Es bien fuerte Es bien fuerte verte Bájame un poquito Señor director Es bien fuerte Ver A Eva Young Y va a ser bien fuerte Para el país entero El país entero Va a disfrutar Porque no hay espectáculos Lógicamente Pero Ver un concierto real De Eva Young En donde Va a estar con todos los músicos El escenario va a ser montado Tal cual Lo hizo siempre Con pantallas gigantes Con toneladas de luces maravillosas Tal cual el concierto Pero online Ahí está Abajo En teletique Play Inmediatamente Empiecen inmediatamente Porque lógicamente Son limitadas Como comprenderán Todo el país Lo va a poder ver A Eva Como nunca la han visto Y lo más fuerte Cuando Las 14 cámaras Que han instalado En el peruano japonés Vean A teatro vacío Me imagino Que para nuestra Eva Va a ser muy fuerte El mix De mi viejito Adelante Mi Eva preciosa Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro Yo lo miro desde lejos Soy tu sangre Soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historias en tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo A mi viejo querido Ay papá Para todos los papás De mi país Y del mundo Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historias en tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Ay papá Bajo sombrero Marrón de fieltro Un rostro serio De tez morena Los ojos verdes Mansos, serenos Mirada limpia Del hombre bueno Vestía un traje En gris Bien planchado Que ya los años Habían gastado Bajo el sombrero Marrón de fieltro Mirada limpia Del hombre honrado Ay, solo recuerdos El recuerdo puede dar Solo recuerdo y no me basta Recordar Recordar En que recuerdo Nos separamos Que es lo que hice Que lo perdí Quiero abrazarlo Y que me abrace Que me perdone Si yo lo herí Un beso hasta el cielo Mi viejo querido Bella Recibe saludos De muchísima De muchísima Muchísima gente Todos están conectados Si antes no veía En la tercera Parte de todo el Perú Hoy día Como todos están en su casa Porque El presidente Ha decretado Todos De diez para las cinco A nueve de la noche Solo ver Sábado con Andrés Fue el último mensaje Gracias mi Lucho precioso Mi Lucho del Barrunto Mira que lindo Me mandó De regalo Mi mesa Luis Butón Obvio No puedo Menos No se puede Dime si no es lindo Pero a mi me podría Me podría hacer una Una E con una A Luchito Barrunto Una E Con una A Y eres así El Luchito No sabes Entré a su casa A su palacio Obvio De Luchito Y le dije Y vi la Luis Butón Pero en plata Y yo le dije Que linda la Luis Butón Y me la dio Y yo le dije No Porque no cae Para que voy a agarrar Algo que no cae Entonces conmigo caía En la de oro Y me la mandó Así Inmediatamente Esa suerte Que color quieres hijita Perdón Tu dime que color Plata o dorada Color No no dorado Si dorado Si Así como Dorado Si Si dorado Ya 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 El plateado me queda bien Pero prefiero dorado Ya Luchito Barruntito Una dorada más Ya por favor Ahorita todos piden dorado Dorado Ya mi amor Es que estoy saludando Miles de personas Están conectados Gracias Que bello Juan Carlos Lazo Que bello Que Eva Sea tan sencilla Para cantarle A todos los papás Del ejército De todos los que hemos nombrado A los caídos Me encanta Eva Ya dije Juan Carlos Lazo Sigo Disculpe Pero tengo que agradecer Todo lo que te están escribiendo Ya compré mi Gracias a todos Muchas gracias Ya compré Ya compré Este Ah Me preguntan Si Si ya están vendiendo En teletickets Todavía A partir de cuando Denise A partir del lunes Están preguntando Mira que entran Estoy tratando de comprar Y no ingresa Si Linda Eva Dice Mi novia Gaby Mira perdona Pero me está diciendo Pues Linda Eva Me encanta Un besote para ella Es así Mi otra novia Rincón Me encanta Eva Pero no me gusta Que Me pongo celosa Bueno Todas son así Ahora Mira este Mira este video Mi amor preciosa Mira cuánto te amo Mira Adelante Teid Mi querida Eva Quiero felicitarte Por traerle Tanta alegría A los padres Feliz día A los padres Y No estoy contigo En persona Para disfrutar De esa hermosa Voz Y de tu presencia Pero estoy Espiritualmente Contigo Muchas bendiciones Para ti Mi reina bella Para todos Para nuestros padres Para nuestro negrito Andrés Y ese público Tan maravilloso Del Perú Te quiero mucho Te quiero mucho Eva De acuerdo Allá a New Jersey A verla A verla Ella cantaba En una discoteca Y de ahí Y tenía Como corista A este chiquito De los DLG DLG Que mis dos Que mis dos esposas Que mis dos esposas Me canten Un día Eso sería ¿Qué religión eres tú Que tienes tantas mujeres? Musulmana Me parezco Abraham Para Luis Arbulú Que te está viendo Luisito Arbulú Hola Luchito Todo el país está conectado Luisito Arbulú Que siempre te ve Te adora Te admira Salúdalo a Luisito Arbulú Muchas gracias Luchito Por tu saludo Y así Bueno Y tengo diez mil saludos más Pero vamos a continuar El homenaje A los quipus Mi esposa Eva y yo Quisiera Borrar Mi pasado Y recoger Las caricias Que ayer di Quisiera Tener Mi vida en blanco Para empezar De nuevo Junto a ti Pero debo Aceptar Que ya es muy tarde Que lo nuestro Ya no puede continuar No sé Si soy valiente O soy cobarde Quieres de tanto Y tenerte que olvidar Yo volveré Por mis pasos al campo Con la esperanza De que tú seas feliz Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adónde no Pueda alcanzarte Mi desdicha Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Adónde no Pueda alcanzarte Mi desdicha Si yo renuncio Si yo renuncio a ti Es porque te quiero Pero tengo que respetar Lo ya vivido Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño compartido Adiós amor Huye de mí Vete muy lejos Tú no mereces Un cariño compartido Anda Edu Campos En el cajón Nada soy Sin tu cariño Nada soy Nada soy Si no te tengo Nada soy Me enseñaste Me enseñaste a quererte Con delir Hoy mi vida es un martirio Si no estás más junto a mí Te busqué Por todas partes Te busqué Y al no poder Y al no poder Encontrarte Encontrarte Te lloré Qué dolor Qué dolor Siento en el pecho Ahora nada soy Sin tu cariño Nada soy Te fuiste Sin motivo De mi lado Lloró mi corazón Sacrificado El ser que a ti Te quiso Con pasión Y que te dio Su amor No tiene No tiene la dulzura De tus besos Tampoco la ternura De tu amor Ahora nada soy Sin tu cariño Nada, nada, nada Soy Ándale Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres un cielo Y guía la estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño no tengo Te sigo queriendo Con el corazón Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito Ahí, ahí te encontraré Para Carlos Te encontraré Feliz día del padre, hijo mío Carlos Ayllón Hombre Te encontraré Tía, mía Mi hermana Rosa Magui Para ellos con mucho amor Y para todos los padres Para todos los padres Te encontraré Homenaje a los jibus Mi vida preciosa Seguimos con nuestra gran Eva Yon Cantándole a todos A todo el país Todos están conectados Todos están felices Para Trujillo Para Piti Que te está viendo Dile, estoy viendo a Eva Yon Con toda mi familia Y mis hijitos Eva Yon para Piti De la ciudad de Trujillo Para los Estados Unidos Hermoso Estamos viendo Toda la colonia peruana En USA Javier Carlos Toda la colonia peruana Están viendo Muy bien, Javier Carlos Gracias A Eva Yon Está todo el mundo Sí Te escuchó Luchito Barrunto Ya están preparando Tu Luis Butón Ya la mandó a traer Inmediatamente Dorada Con piedras y diamantes Dios mío Te lo digo Es que es así Yo te digo Yo digo Ay, ya tengo así Es que todo el país Está conectado Amor ¿Cómo te vas sintiendo? Perdón ¿Cómo te vas sintiendo? Mira, me siento bien Me siento perfecta Nosotros con Andrés Hablamos mucho Entonces Andrés me dice Yo tengo la solución Para ti Y para tu tristeza Tienes que cantar Y le dije Quiero cantar Y aquí estoy Me siento perfecta No me duele nada Y me imagino Es que lo que pasa Es de que Todas las noches Me levanta ella Y no es mentira Mira cómo se voltea Porque le da vergüenza Denise Es real, ¿no es cierto? Nati Es real Se mata de la risa La Nati Y la Denise Es que es real Miren, las noches Ella no duerme Entonces me tiene Toda la noche ¿Qué pasa? Tengo calor Entonces ya Sácate la casaca, pues Pero pasa un minuto Y se la vuelve a poner No entiendo por qué Y le digo ¿Qué tienes? Entonces no sé Énme la pausa, papito No, mi amor Estás embarazada Y vas a tener Mero pausa Estoy embarazada Estoy embarazada No niegues a mi hijo ¿Qué va a hacer? Hombrecito o mujer Le decimos al país todavía Y a su cara Pero conserva el secreto Por favor Ya Este ¿Qué estábamos hablando? Ah, ya Ya Entonces me decía Hoy día tengo antojos Te mandé chicharrón Temprano en la mañana Muchísimas gracias Sobre todo las papitas Las papitas enanas Con el ajicito Así es Rico Zucamote Rico Y el chabata Muchas gracias El pan Y mañana ¿qué comes? No, pues, porque no ¿Qué me vas a mandar? ¿Qué te voy a mandar Si no se puede salir? Oh, verdad O sea, ya, ya Domingo Estamos jodiendo Ah, la estamos jodidos Jodidos, jodidos Qué horrible, ¿no? Es terrible Es terrible Parece, parece este Un juego Pero es terrible Pero me amas Con locura Cántame algo Ok Ya llegué Aquí estoy Y tú creías que me iba a quedar En casa En silencio No De ninguna manera La canción De Andrés Surtado Sí, señor Sí, señor Que no te vamos a mandar Se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Por tanada ríe de tu mal paso Ahora sufres y me ves angustiado Y ya verás lo que te toca por caprichoso Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonado es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Ya ves lo que pasó Por andar con tanta mujer desconocida Y luego me llamas y me dices Negra, vuelve por favor Que vuelva yo Estás tú loco, ve Y tú sin piedad te fuiste de mí Y tú sin piedad te fuiste de mí Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, sabiendo que te amaba Me pagaste mal Sabiendo que te amaba Me pagaste mal Canción con nombre y apellido propio ¿Qué dirá la gente en sus casas? Dios mío Le digo cántame una canción Cualquiera canta una canción linda Es que yo he venido a complacer a los papás Yo tengo repertorio nuevo Pero siempre tengo que cantar esas canciones Porque a ellos les gusta Pero yo te dije cántame una canción Porque yo también soy padre Y mira lo que me cantas También te pasa O sea, tienes diez mil canciones Y justo eso Pero ella escoge Ella sí ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? ¿Qué quieres? ¿Y cómo? ¿Por qué? La que No, no soy yo Yo estoy con mis La que tú quieras Amor de mi vida Que somos Amantes Los que a escondidas En una caricia Se entregan la vida Oye, tienes que atenderme, ¿no? Tres meses Denisse, ¿tú puedes arreglar esta situación? No, Denisse no tiene nada que ver en mi vida No, pero ya sé, pero Tres meses tengo que atender Pero he ido a la casa el jueves ¿Perdón? El jueves te he ido a llevar tu pastilla ¿Te das cuenta? Como la detesto a la Natia Ella se mete Pero para Para destruirme Para Para desarmar el tema Otra cosita Otra cosita que me cantarías Hacía capirita A ver Este Yo la ayúdame Por favor Yo lo veo Me Me Obnubilo ¿Qué le puedo cantar? Algo que no me ataque Mira el otro Mira el otro Ahora están pensando Todos los ataques A ver Este Eres una hoja sensitiva Brillas con ardiente ferencí Linda criatura Que en rara mixtura Tienes tanto encantó Como nunca vi Más el beso que en tu boca asoma Trajes con aroma De una flor Algo de tu vida Cuando eras bandido Perseguido por matrimonio Tant de amor No pues No pero es que escúchame No Ustedes han venido a ayudarme Han venido a destruirme ¿Cómo a cantar bandido? No pues Imagínense La verdad que Hay que tener un poquito Hay que tener un poquito de cordura Todos los papás Están en su casa Por favor Que dirán Mis amigos Otra cosita Algo bonito Amar Sin pedir nada a la vida Vedes que lindo Regalando mil heridas Así yo te quiero a ti Qué lindo Qué hermoso Con fe En la luz de tu mirada En tu voz En tus palabras Que has armado mi querer Tal vez No he llegado a comprenderte Y en mi afán por adorarte Me olvide de la ilusión Perdón Si he escondido una caricia Una frase Una sonrisa A tu ansioso corazón Perdón Si he escondido una caricia Una frase Una sonrisa A tu ansioso corazón Qué lindo Qué lindo Ahí nomás ¿Sabes en qué pienso ahorita, Eva? ¿Ah? ¿Sabes en qué pienso? ¿Qué pienso? ¿Cómo debe estar Ernesto Pimentel en su casa? No seas malo No seas así Odiándome la chabuca No sabes Así Yo, mira, verdad No te rías De verdad Es el trabajo del amigo Del compañero No te rías Y tú no eres así Voy a saludar un ratito ya Porque están escribiendo a todo el país Qué lindo Nuestro Mario Casareto Maravilloso Nuestro mejor bombero En nuestro país El líder de los bomberos Viendo el programa Mira qué lindo Un beso muy grande para él Sí Y para toda la compañía Un beso muy grande Y para toda la compañía De parte de Eva y John Todos están conectados Mira, qué lindo Hasta Choca de América Televisión Me ve Ni siquiera O sea, a él ni siquiera Le interesa ver el 4 Increíble Choca, te amo Qué lindo Gracias Es que es así, mira Ahorita cambias al 4 Están dando He-Man O sea Cambias al 2 Horrible Es que no Ultra 7 en el 2 Ahorita En primicia todavía la tienen Y el 9 Apagado O sea, la gente ya no Y en el 7 No, pues Es que todo el país está conectado Con Sábados con Andrés Mira, qué lindo Qué lindo detalle Nuestro Nuestro presidente Del Congreso Daniel Salaverri Te mira Estoy disfrutando A Eva, a John Todo el país está conectado Mira Mi Cami Preciosa Qué lindo Es que me ha mandado Viste la tortita Que te invité Es de Cami Es de la niña maravillosa Que prepara estas tortas deliciosas Y Cami también Te está viendo Mi amigo Pablo Mi hijo Pablo Todo el país se está viendo Amor preciosa Mira Es que sigue Es que sigue No puedo De nuevo Ahora está En la clínica San Pablo Ernesto Pimentel Le está poniendo suero Porque se le ha subido La presión No hables así Dios no quiera No, no Es solamente presión Nomás se le ha subido ¿Para qué lo defiendes? Porque somos compañeros De trabajo Ya está bien Voy a saludar Ernestito Precioso Lindo Chola chabuca De mi vida Aquí estoy Con Evita En mi programa Ay Dios mío Un beso grande Para Carlitos Cacho Tampoco va a ir A tu programa De cable Internet Ni siquiera Ya Mira Eso no se hace Eso no se dice Ya pues Ya, ya Disculpa Ya, disculpa Eso no se dice Ya, disculpa ¡Ika! ¡Ika! ¡Ajá! ¡Ajá! Enciéndete candela Fríete cebolla Que mi vida He visto Cordón de soga Enciéndete candela Fríete cebolla Que mi vida He visto Cordón de soga Mi mamita Cuidó con la criatura Mi mamita Cuidó con la criatura Ingá Ingá Si el niño quiere babar Ingá 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 Y va solo a su mamá Mi mamita ¡Cuidado con la criatura! 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 ¿Y no podemos tomar todavía, en casa sí se puede tomar un vinito, un whiskycito, un algo, ¿no? En casa claro. Pero bueno, tú, bueno, a ti no te gusta ni tomar, pues, pero a veces un vinito, ¿no? No, yo no bebo. No. No, hace daño. Deberías a veces, porque a ella no le gusta... Ya he disfrutado bastante de los licores. Sí. ¿No? O sea, me gusta poquito, pero últimamente ya no... A mí, a mí me encanta, yo soy pisco sagüero. Ya. Pero, pues, sí, es que tampoco, pues, no tengo con quién tomar un drink. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Saludos para ti. A ver, ¿para ti? Bueno, para ti. ¿Ya? Mi padre es Hugo Suero. Mi padre está en Chosica. Dile a Eva que la amamos. Y estoy comunicándome con papá. Y la está disfrutando. Hugo Suero Parra. Está disfrutando... Todos. Es verdad, es un regalo para ellos. Es un regalo para el país que estés acá. Espero que sea. Porque lo hago con mucho amor, de verdad. Qué lindo. Mándale saludos. Pablito, mándale saludos, por favor, a mi padre, por favor. Es que, ¿qué pasa? Que todos están conectados para que los podamos saludar porque no pueden abrazarse. Claro. Me dejo entender. Claro que sí. Entonces, lo que tú has hecho realmente, al margen de todas las bromas que no, lo estás haciendo con corazón, porque todo el país está conectado. Y puedo yo leer todo en Facebook. Me están reventando todo. Me dicen, mándale saludos a mis padres, por favor, al doctor Donaire, Amador Donaire, por el Día del Padre, a su mamá Muñoz. Aquí estamos viendo el programa, Eva y John. Te adoramos. Te amamos. Felicidades. Ven todos los sábados. Mira, eso lo he dicho yo. Oye, ¿yo podría venir todos los sábados? No, tampoco. Amor, yo soy feliz. No, pero voy a pensarlo. Choca, sigue conectado. O sea, no quiere verme. Nadia, mi dentista maravillosa. Yo también estoy con Eva, lo máximo. Ella está. Maritza Mendoza. Maritza Mendoza, la... Saludos para ella. ...la diseñadora maravillosa de todas las mises y reinas. Mi hija Maritza Mendoza. Arturo Bobbio, está conectado todo. El país está conectado. Gracias, padre. Amamos a Eva. No te va. ¿No? No. Ya, me quedo entonces. Sí, chicos, un gatito más. Aquí me quedo. Pero cántame canciones... Aquí nací y aquí me muero. Pero cántame canciones bonitas que no me... Sí, o sea, me estás cantando canciones que me hincas. Entonces, esa de... No quieres. Claro, o sea, canciones que pueda decir yo qué feliz que estoy, ¿me entiendes? Ya, ok. Gracias. Muchas gracias. Cosas lindas que puede escuchar de ella. ¡Qué bonito! ¡Eso es el Perú! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Para el país entero, un regalo! ¡Eva! Algo bonito, le dije. ¡Algo hermoso para mí! ¡También soy padre! ¡Eso es! ¡Qué lindo! ¡Ey! ¡Eso! ¡Qué hermoso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!